en riesgo la salud de los consumidores por sus niveles elevados de dióxido de titanio. En 2016, Mars dijo que planeaba deshacerse de dicho compuesto en sus productos, sin embargo la demanda afirma que este aún está siendo utilizado. Por otro lado, Amazon ha puesto en pausa la construcción de seis nuevos edificios de oficinas en Tennessee para reevaluar sus diseños y adaptarlos al trabajo híbrido. Según un portavoz de la compañía, dicha pausa no afectará los planes de Amazon de crear 25,000 empleos en Bellevue y otros 5.